En medio de un ambiente de fiesta, engalanado por la presencia de la banda de guerra de la Universidad Autónoma de Coahuila, este martes se llevó a cabo la inauguración del vigésimo tercer torneo de béisbol universitario que lleva el nombre de Manuel García Pérez, con la participación de los daneses del Ateneo Fuente, Universidad Tecnológica de Coahuila, Instituto Tecnológico de Saltillo, CETIS 48, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma del Noreste, Cecitec Ramos, Cebetis 97, Facultad de Psicología, Ingeniería, Ciencias Químicas y Odontología y la Facultad de Ciencias de la Administración, Linces y Búhos, ambos de la Escuela de Bachilleres Mariano Narváez y Cecitec Arteaga. Después de un emotivo mensaje, el licenciado David Hernández Barrera, Coordinador General del Deporte de la Universidad Autónoma de Coahuila, dio por inaugurado el torneo, mientras que el invitado de honor, de quien toma nombre la justa, el ingeniero Manuel García Pérez, lanzó la primera bola. Asimismo, se entregaron los premios a los ganadores del vigésimo segundo torneo. En el grupo novatos, CETIS 48 se llevó los laureles y el jugador más valioso fue Brandon Servín, de la misma institución educativa. En el grupo prepas, Búhos de la prepa Mariano Narváez se llevó el trofeo, mientras que el más valioso fue su jugador, Daniel Torres. En la categoría Universidades y Facultades, las Águilas de la FECA se coronaron, siendo la primera vez que un equipo de la Universidad Autónoma de Coahuila gana el trofeo. La condecoración al jugador más valioso fue nombrada a dos elementos de la FECA, el pitcher Jorge Dávila y el tercer a base Jonathan Mireles. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.